Javier Chicharito Hernández oficialmente ha dejado de ser elemento de Los Ángeles Galaxy de la MLS y por supuesto que ya hay rumores, ya hay información e incluso peticiones de que el atacante vuelva a vestir la playera de las chivas rayadas del Guadalajara a partir de la clausura 2024, una llegada que hoy más que nunca luce muy viable aunque bueno, ya hablaremos si este puede ser un buen refuerzo o no independientemente de eso, si chivas si quiere ir por Chicharito Hernández habría un factor que lo acercaría, habría una persona que indirectamente los ayudaría a contratar al número 14, al máximo goleador de la selección mexicana y ese es Gerard Piqué, un viejo conocido del fútbol internacional, defensa del Barcelona y que bueno, él podría ayudar de cierto modo a las chivas a traer de vuelta al llamado hijo pródigo, pero a qué me refiero con esto, cómo es que Piqué ayudaría a las chivas a que regrese Chicharito Hernández, pues ese es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo video hoy aquí en Agustín Fútbol News donde bueno, ya hay información sobre Javier Chicharito Hernández de manera oficial ha dejado de ser jugador de Los Ángeles Galaxy de la MLS ya subió su publicación a Instagram de despedida y evidentemente ya se habla de cuál podría ser el siguiente paso de Chicharito Hernández en su carrera y que bueno, evidentemente el nombre de las chivas está más que involucrado en ese panorama ya veremos si Guadalajara va por él, sin embargo y aquí más allá de informar que chivas quiere al Chicharito, vamos a hablar de un factor importante que podría vincularlo con el Guadalajara y que tiene que ver con Gerard Piqué, muchos, quizá muchos, a lo mejor otros ya se imaginan a qué me refiero, pero bueno, quédense que aquí lo vamos a platicar gracias por estar conmigo nuevamente, ya saben, síganme en mis redes sociales Facebook y YouTube como Agustín Fútbol News, Twitter, Instagram y TikTok como Agustín Jiménez entonces, entremos de lleno con la información Gerard Piqué, de manera indirecta, podría ayudar a las chivas rayadas del Guadalajara en el regreso, posible regreso, del hijo pródigo de Javier el Chicharito Hernández de manera oficial, el atacante ha anunciado su despedida ha anunciado su adiós del equipo de Los Ángeles Galaxy a través de sus redes sociales, agradeciendo los casi cuatro años que estuvo en el equipo angelino, donde llegó procedente del Sevilla de España cerrando todo un ciclo en el fútbol europeo y bueno, pudiendo presumir de haber anotado 39 goles en 83 partidos y 7 asistencias, penosamente vaya que Chicharito ha sido atacado por lesiones ni se diga la última que lo dejó prácticamente todo el torneo fuera y de la que se sigue recuperando y se está esforzando en recuperar su máximo nivel y bueno, ya buscar un nuevo destino para su carrera en esta recta final ya para él, ¿no? y que bueno, evidentemente el nombre del equipo de las chivas rayadas del Guadalajara parece ser el candidato número uno ¿por qué? porque para empezar, oficialmente Chicharito Hernández es agente libre es decir, Chivas o cualquier equipo que muestre interés en él no tiene que pagar un solo peso por el Chicharito Hernández lo único que tendría que llegar a ese acuerdo es evidentemente en el tema de su salario el cual los últimos reportes ascendía a los 6 millones de dólares evidentemente Chicharito con sus 35 años ya veremos para empezar si se pone accesible a bajarse un poco el sueldo o quiere mantenerlo eso ya será parte del acuerdo que busque Chivas o cualquier otro equipo que esté interesado en él así que ahí están las condiciones Chicharito agente libre y bueno, solamente con el acuerdo de su salario esa es una ventaja, ¿no? pero Chivas, que bueno puedes llegar al acuerdo con el salario de él tratar de que se lo baje un poco y que bueno, ya no vas a pagar absolutamente nada por su pase más allá de eso hay un factor importante que puede acercar a Chivas a la contratación de Chicharito y tiene que ver con Gerard Piqué muchos, quizá desde el principio del video se están preguntando este güey a qué se refiere hay otros que más o menos ya se lo pueden imaginar y es que bueno, recientemente Javier Hernández fue anunciado como un presidente de esta famosa Kings League ahora en su edición Kings League Américas precisamente donde está bueno Chicharito, Miguel Ayun, el Escorpión Dorado el Whatever Tomorrow y todos ellos que hace poco tiempo, hace pocas semanas fue presentada y bueno, Chicharito está ahí como uno de los presidentes de equipos su equipo se llama Olimpo United si no me equivoco y que bueno, ese tema puede acercar a Chicharito a volver a la Liga MX ¿por qué? porque si él va a estar concentrado en ese tema que queda claro que le gusta mucho porque bueno, ya fue jugador de porcinos al equipo de Ibai porque sabemos que el tema de las transmisiones de Twitch todo este mundo de las redes sociales del gaming también le gusta mucho a Chicharito y bueno, ahora con la Kings League pues Javier Hernández va a tener una responsabilidad importante y claro que le gusta y no es lo mismo estar en Los Ángeles estar en Estados Unidos en otro país a estarla viviendo precisamente aquí en México más cerca aún ¿no? digo, yo desconozco realmente no soy muy seguidor de la Kings League Américas no sé si varía la sede pero bueno por lo que se puede ver la mayoría de equipos tienen a gente a la cabeza de nacionalidad mexicana y Chicharito Hernández tiene que estar aquí en México constantemente ¿no? no es una obligación por ahí yo veo que bueno la Kings League que fue de Europa hay mucha gente desde aquí, desde México que bueno iba y viajaba constantemente cuando se requería que por cierto también vi que hubo ciertas quejas por parte de eso y bueno Chicharito Hernández vaya que se le facilitarían mucho las cosas si ya está aquí en México digo, tampoco si se quiere mantener en Los Ángeles por poner un ejemplo a lo mejor dos, tres horas de viaje no son tantas pero igual es más difícil que estar aquí precisamente en territorio mexicano y que por ahí Gerard Piqué podría seducirlo convencerlo mejor esa es la palabra Chicharito Hernández de que bueno fiche con un equipo de la Liga MX y pueda de paso poner más atención al tema de la Kings League Américas lo cual por supuesto ya cuando sea contratado por un equipo de México por donde sea pues también seguramente van a hablar con Chicharito y decir si tienes eso pero también concéntrate en tu equipo 35 años tiene Javier el Chicharito Hernández ya claramente en la recta final de su carrera y que bueno solamente ustedes tendrán la opinión sobre si le caería bien como refuerzo al Guadalajara muchos lo ven viable para cerrar ese ciclo para que el hijo pródigo pueda regresar a jugar con el equipo rojiblanco porque bueno también a Mauri Vergara y el propio Chicharito han declarado en diferentes ocasiones que llevan una buena relación a Mauri lo quiere de regreso sí o sí y esta es la oportunidad para Chivas de tenerlo de regreso lo cual inevitablemente sería un fichaje mediático uno de esos llamados bombazos para el fútbol mexicano pero como siempre les digo ustedes tienen la mejor opinión háganmela saber aquí en la caja de comentarios que opinan les agrada la idea de que Chicharito vuelva a Chivas 35 años un año de inactividad pero que bueno si volteamos a ver la delantera del Guadalajara claramente se necesita un delantero algunos querrán a uno algunos sí que estarán de acuerdo en el regreso de Chicharito y es por eso que su opinión es lo más importante aquí en Agustín Fútbol News ya lo saben denle al botón de seguir de suscribirse y compartan el video para llegar a más gente porque vaya que bueno este tema de los rumores cada vez tomará más fuerza sobre todo en un equipo como Chivas que vaya que busque una reestructuración o eso es lo que nos tratan de vender en la directiva de cara a la clausura 2024 mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en la siguiente Chau!